¿Para qué quiere bucear? Me da bien, ¿eh? Yo cuando subo al ring pego, y pego fuerte. Olvídese la tapa de los diarios. Vinimos a buscar todo, vamos a llevarlo todo. ¡Claudio! Tengo a alguien para presentarte. Yo no la maté, fue un accidente. Dígame cómo puede ser una madre que acaba de perder a su hija de esa manera, ¿no es cierto? Eres un monstruo. Ahora nos toca demostrar que Monzón no la asesinó. Quiero enterrarla, la cloaca más profunda y que se pudra ahí hasta el día que se muera. ¿Acá nos vimos? ¡El campeón! ¡Opa! ¡El campeón de ahí! ¡Aaah! ¡Suéltame, ¡suéltame! Yo sé quién mató a la Alicia Muñiz. Le tiene que creer la Argentina entera a usted, Carlos. El mundo.